A partir de las 6 de la tarde se va a comenzar con un atomizador que expulsa el agua muy difuminada, también con la mezcla con hipoclorito, y se va a hacer ya por las calles y las plazas y las organizaciones más grandes. Y lo hemos elegido a partir de las 6 de la tarde porque hay ya menos movimiento de estas empresas que están trabajando y el resto de las personas que se mueven, normalmente a los supermercados y tal, que lo están haciendo por la mañana, irá delante de este... es un tractor con un atomizador que lleva detrás, que lo expulsa y coge un espacio bastante amplio, y delante irá el vehículo de protección civil para advertir a cualquier ciudadano que haya podido salir o vehículo para que no se cruce con este tractor. Será durante varias tardes, por lo que le pedimos a los vecinos que a partir de las 6 de la tarde pues estrenen un poco más las medidas de seguridad que no salir y cerrar puertas y ventanas. Igualmente... Bueno, se recordaba que no es tóxico para las personas, pero sí se daban esa serie de recomendaciones a todos los vecinos. Sí, no es tóxico, efectivamente, es un desinfectante. Tóxico no es, a no ser que te pongas debajo del tractor y te hagas una ducha completa, ¿no? Entonces eso sí sería peligroso, pero no es tóxico en la medida en que lo llevas. A partir del 0,5% es cuando ataca al virus y se podría llegar hasta un 1%. Y la proporción que vamos a llevar es del 0,5% por seguridad para no hacer daño a la persona ni a los vehículos ni a nada de ello. Igualmente se ha preparado para hacerlo en Robales, Valuenco y La Bazana. Los delegados son los que lo están coordinando en las tres pedanías. Se les ha mandado el líquido y bien a partir de esta tarde o mañana por mañana, porque están coordinando con los tractores todos, lo estamos haciendo con agricultores y ganaderos que han ofrecido, igual que Campo Valle, su material y sus personas para desarrollar esta fumigación, además de forma totalmente altruista. Y, lógicamente, como se puede imaginar, pues muy agradecido desde el Ayuntamiento. Le hemos dado las gracias en nombre de toda la población. Esto lo vamos a hacer durante varios días. Tenemos líquido para hacerlo, yo creo que para toda la semana. Y la próxima semana, si vemos que hace falta, pues iremos a por más líquido, pues para que todos nos quedemos tranquilos, que por nuestra parte y la parte del Ayuntamiento, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para llevarlo a cabo. Bueno, son medidas de protección, de prevención, sobre todo incidir en ese mensaje, que debemos observar todos los ciudadanos por nuestra parte de quedarnos en casa y observar también esas medidas marcadas por el Gobierno. Agradecerle a Carlos Goza, concejal de Industria y Comercio, que haya intervenido con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya saben, es una de las medidas y de las acciones que van a haber a lo largo de estos días. Esa precaución y esa recomendación también que nos daban desde el Ayuntamiento, se realizarán esas labores por las calles, en los lugares principales de concentración o de tránsito habitual de vecinos, espacios públicos, más transitados, para seguridad de todos. Se hará a partir de las seis de la tarde, así que estreven todas esas recomendaciones, todas las medidas y todas las precauciones que nos han venido dando al respecto. Les habla Protección Civil. Se va a realizar la desinspección de la vía pública. Por favor, cierre el talcón y ventanas y puertas. Por favor, cierre el talcón y ventanas. por favor, cierre el talcón y ventanas. Este es el primer de la ventanas y tanto de la necesidad. La Vida Pública 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 La Vida Pública